¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, a ver, no se ve mal el juego clásico ¡Ay! ¡Hola! ¡Míralo qué mono! ¿Lo del perro? ¿Qué es lo del perro? Si tuviese uno de árboles vivos perdería un poco la gracia En mi opinión al menos Porque la gracia de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado al mundo? Ah, el conejo del mob de los animales Ahí hasta... Hasta 200, 300... Eh... Mobs... Nuevos... Tematizados ¿Dónde está, por cierto? Entraron en el refugio Quizá los viste Armados y con una ropa extraña Solo el chico de la señora Rosa Correteando con su disfraz de Halloween una semana antes ¿Qué desfachatez tienes, abujer? Mira que dejar suelto al bocoso No como esta familia, señor Usted y la señora Siempre han sido una pareja responsable ¿Dónde está, por cierto? Ellos Ellos la mataron Eh... Señor Esas cosas que está diciendo Esas cosas terribles Creo... Que necesita una distracción Sí Una distracción que calme el ánimo Hace siglos que no hacemos nada en familia Damas O quizá jugará la mímica Jejeje A Son le encanta ese juego Está el muchacho con usted Codsworth Escúchame atentamente ¿Lo has visto? ¿Has visto a Son? Vaya que yo sepa Estaba con la señora Recuerda Quizá lo haya llevado a jugar A la residencia de los Parker Seguro que volverá con el... Ah, vale Eso te refieres No hace falta Si vamos a estar volviendo Son Ha sido secuestrado Ahora lo comprobamos nosotros Pero lo encontraré Recuperaré a mi hijo Es peor de lo que pensaba Es peor de lo que pensaba Sucede... Paranoia Inducida por el hambre Me temo que son las consecuencias De estar 200 años sin comer adecuadamente Jejeje ¿Doscientos años? ¿Qué? ¿Estás...? En realidad Un poco más De 210 Señor Una pizca más o menos Por la rotación de la tierra Y los golpes Al cronómetro Jejeje Eso significa Que llega dos siglos tarde A cenar Jejeje Jejeje ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre Codsworth Estás Un poco raro ¿Qué te ocurre? Yo Yo Señor Ha sido horrible Dos siglos Sin nadie con quien hablar Nadie a quien servir Me pasé los 10 primeros años Intentando mandar ¿En qué? ¿En Fallout? ¿O en dónde? El residuo nuclear No sale del parqué con nada Por no hablar de la futilidad De quitar el polvo En una casa en ruina Me he pasado todo Literalmente Desde los clásicos Jejeje Pero he aprovechado que Salió la serie hace Hace poco Para decir Venga vamos a jugarnos Todos Otra vez Jejeje No te pere socio Concéntrate Me temo que no sé nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creía que usted Y su familia No pasa nada Se conseguirá tarde o temprano Quiero que esta serie Sea larguísima Encontré Esta holocinta Creo que la señora Iba a dársela Era una sorpresa Pero entonces Ocurrió Todo ¿Una holocinta? ¿Qué contiene? Creo que es un mensaje Privado para usted Mis protocolos De etiqueta No me permiten Reproducirlo Cualquier dispositivo De lectura De holocintas Podrá reproducirlo Como el Pip-Boy Que lleva en el brazo Servirá perfectamente Bueno Basta de sentir Autocompasión Buscamos juntos Por el vecindario Quizá la señora Y el joven son Aparecen Cuando ¿Juegas en PC O en consola? ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre Señor Los molestos perros Y mosquitos Del vecindario Investigo Vale Tú primero Orgulloso de ser Pues espérate Que Que tengamos El Poder jugar El modo construcción ¿Vale? Porque El 4 Si es la primera vez Que me lo voy a pasar En PC Venga Tú puedes Un 20 Ya le estaba pillando El tranquillo Un chicle Aquí Painadas Salgo Moscas Esperé Mis sensores Registran movimiento En otra casa Sígame Si tuviera una horquilla No tengo horquillas El caso es que estoy muy decepcionado. La señora y el jovenzón no están aquí. Venga, Codsworth. Necesito tu ayuda. ¿Dónde puedo ir? Podría probar en la ciudad. Concord está cerca, pero la gente de allí no es tan sensata como yo. ¿Todavía queda gente viva en Concord? Sí, aunque son un poco bruscos. ¿Recuerda el camino? Justo al cruzar el puente sur, al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. Ok. Pues entonces lo que te estaba diciendo. Tienes que venir aquí. Aquí. ¡Ah, vale! O sea, te tienen que salir en el taller. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero saber todo lo que puedo... Hacer ya. Uy, no quería hacer eso. ¡Vamos! 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 Tienes que ver. Ok Está bien A ver A ver que O sea Ha recogido Pero no ha recogido ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a por el perrete ¡Albondiga! ¡Albondiga! Parece que eres legal Pues venga Ven conmigo si quieres No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!